...que les habrán dicho pero la reunieron y esta mujer está en una característica, es que tenían pareja o que han tenido que convivir en algún momento con un hombre y les decían, bueno mujeres, si ustedes tuvieran la oportunidad de decirle a la mamá de sus parejas que por qué no le enseñó esto o que debió haberle enseñado esto a su hombre qué cosa les hubiera gustado decirles entonces se encontraban por ejemplo que a la mayoría el tema de planchar la ropa le hubiera gustado que la mamá le hubiera enseñado a su hombre a otras el poner el bizcocho, el mover pues el bizcocho del inodoro levantarlos y va a orinar y todo el cuento y en el tercer lugar hay otra, pero cuál es qué es eso que las mujeres anhelaban que la mamá le hubieran enseñado a su hombre Pacho, ¿y ninguno de lo que hemos dicho ha estado cerquita o hemos estado muy lejos? sí han estado, pero cuando sobre todo hablan de cosas específicas específicas, a ver, ¿cómo qué? o sea, no es como, no es como, claro, por ejemplo ahí ya es lavar la loza lavar pues uno puede lavar muchas cosas, pero lavar la loza es exactamente aquí alguien dice por ejemplo sacar la basura ¿Tato saca la basura de su casa o no? no, no, no la saca ¿y en la casa de su prima, no? no ¿su prima la saca? sí ¿y quién limpia el apartamento? no te importa, porque quieres ir a ayudar o qué? a limpiar pero mire, Liz, viendo las respuestas pues lo que dice usted y lo que están diciendo los oyentes veo que a las mujeres les hubiera gustado mucho que nos enseñaran a lavar la ropa o los calzoncillos en la ducha hay uno que me pareció particular, Pachito ¿qué? y es desabrochar el brasier ¡ay! es que esto sí es muy complicado no, a mí no se me hace complicado ¿no? eso es muy difícil ¿cómo has con una sola mano, Tato? mentiroso inténtelo ahí con Liz a ver, venga, lo hacemos ¿sí? si no le da inténtelo ahí con Liz si no es capaz no, pero hagamos una fuerza solo la tirita, obviamente no, regla que no va la parte de atrás la parte de atrás bueno, pero no mejor vos es que no sea mentira espere un momento, yo me conecto a la webcam espere un momento no, espere un momento, Liz, nos conectamos pongase cómoda pongase cómoda que no, que no que no, que no que no, que no, que no que no, que no, que no, que no que sea verdad pero ¿qué es de la chaqueta? ¿la de la chaqueta roja Liz o es una señora que está radioactiva? es una señora una señora de listo a ver, vaya Tato no me la volví a poner esta chaqueta desde que que sea en serio ¿ya se conectó usted de Santiago? si, ya estoy viendo allá en la niña de la zafata y sin ver, sin ver sin ver exactamente tanto a ver no va a ser trampa ni nada vaya para allá tanto a ver Liz, pero corra así un poquito más hacia su izquierda porque queda afuera de eso de la toma pues no, más a la izquierda más a la izquierda Liz tanto más no, no la saque Tato la sacó hombre Tato no, no se ve no, hombre Tato la sacó de la la sacó de la córrala más eso ahí ya es una mentira es una mentira es una mentira con una mano con una mano a ver Tato a ver Liz listo estamos siendo testigos vamos a ver quietos quietos que calma Liz se le olvidó que no se le olvidó no trajo que no se puso que no se puso que no se puso a abraciar o que y yo es que pero que hago acá y yo claro solo porque la toque Liz tengo pero tengo un top si tengo pero tengo un top no es de desabuchar increíble y no se puso a oiga parece que tuvieran como 12 años bien viejos ahí y le toca la espalda y ahí sí 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 que saben a lo mejor recordaron digo pero recordaron su época su época de cuando era cuando fuimos pareja al parejo si no hemos sido pareja ni hemos tenido nada ni nos hemos dado por lo menos un pico para decir eso pero tranquila todos los novios me los corre con eso y el que venga que me prepare ay bueno bueno salimos hoy de la duda pues no del brasier pero sí que Liz no se ha puesto nada hoy va hoy va así pero rico el aire libre no es cierto diga que sí tengo muy hippie sí tengo algo lo que pasa es que no es brasier ya no me pone brasier tanto que sintió tanto que sintió se asustó sentí una espalda deliciosa ay quite yo le dije que no sintiera nada claro yo le dije que no sintiera nada que no se emocionara ya no voy a poder tanto que voy sentado como de lado ahí en la silla si no me puedo mover ya acá pero ¿sabe cuál es la única forma Liz de quitarle eso a Tato un día de estos? si usted está aburrida agarre y se lo besuquea ya no le quita esas ganas ya después de eso ya que no hay ni el mínimo riesgo después de eso ya no pasa nada no Tato se yo lo veo como o sea es que ni como un amigo sino como una amiga ustedes yo también como yo pero bien peluda es que usted es como un amigo pero como mi amigo la amiga chubaca eso no importa pero quítate algo delante no 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 lo hago ni ni siquiera con mis amigas ¿por qué no? porque si lo veo así como una gran amiga pues no tendría problema a usted pero yo enfrente a mis amigas no me empeloto míreme como quiera pero empelótese no cálmese Tato Liz y cualquier cosa en la oficina de personal oye en la oficina de personal yo todo caliente ese Tato para que vea como le sale humo por las orejas coger todas estas escenas de acoso y demandarlo a los oyentes que quieran estrechar mi mano voy a estar a las 10 de la mañana idiota las 67 con séptima estrechar mi mano esta mes mamá deja hablar deja hablar así hombre como todo loco todo enfermo todo alborotado mano untado de espalda de espalda de Liz todo alborotado ahí no pero de verdad Liz muchas gracias por este momento aunque esperé que fuera a pasar algo así radioactivo lunes imagínense a esta hora cualquier cosa es ganancia el gallo se me arregló la semana